El ex diplomático Mauricio Díaz afirma que el gobierno de Nicaragua en medio de esta pandemia se está fortaleciendo con medidas represivas, esto al referirse al informe que presentó la CIDH en la que revela que el país se encuentra en la quinta etapa de represión. Han sido conculcados los derechos humanos y que en vez de mejorar la situación ha empeorado porque por ejemplo excarcelan prisioneros pero proceden inmediatamente a hostiar, a amedrentar, a no dejar en paz a esta gente que es sacada de la cárcel. Entre otros problemas como por ejemplo también señala el informe de la comisión el manejo que le están dando al fenómeno de la pandemia en donde aprovechándose de esta tragedia están fortaleciendo con medidas represivas que van caminando en sentido contrario de los compromisos que tiene el Estado Nacional con el organismo hemisférico tanto con la organización de los Estados Americanos como con el sistema de protección y promoción de los derechos humanos. Entonces que no nos preocupe porque yo creo que lo que debe quedar claro es que los organismos de derechos humanos van a continuar monitoreando esta situación en nuestro país porque es su deber. El Estado de Nicaragua podrá haber expulsado a los organismos que se crearon exprofesos después de la represión de abril del 2018 tanto el gay como el mecénico pero eso no liquida los compromisos del Estado Nacional en materia de respetar los derechos humanos. Afirma que los derechos humanos de los nicaragüenses han sido irrespetados a través de medidas represivas. A través de medidas represivas. La realidad es que el poder del gobierno sandinista, orteguista mejor dicho, radica en la fuerza policial, en la fuerza de las armas. Por eso vamos a continuar demandando que nos permitan a los nicaragüenses salir de esta situación a través de un medio civilizado, a través de elecciones realmente creíbles, con previas reformas al sistema electoral, a la ley, con nuevos jueces electorales.